Vamos a hablar de Luisa Fernanda, que es la más famosa, popular y exitosa zarzuela de la historia del género. Se presenta en nuestro país. Nosotros estuvimos con todo el elenco y esto exactamente nos contaron. Considero que Luisa Fernanda es para los operómenos, la traviata. ¿Qué puedo decir? Es una obra bellísima, no morirá nunca. La música sigue siendo muy fresca. Y creo que vamos a hacer lo mejor posible esta noche, que faltan unos minutos para empezar. Ha sido un placer porque contamos con artistas como María Luján y la verdad que es un placer. Es una obra que yo particularmente amo entrañablemente, siempre lo digo. Me enamoré de la obra y de un personaje que me pareció encantador, que casualmente es el que 15 años después me tocó empezar a hacer y sigo haciendo, que es el Aníbal. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, María Luján, aquí también te sumamos. Contanos un poco de esta Luisa Fernanda que vas a componer. ¿Cómo lo fuiste preparando? ¿Las expectativas que tenés aquí en Argentina? Bueno, mira, para mí Luisa es un rol muy querido también. Fue mi primer trabajo profesional en este teatro cuando se reinauguró hace 20 años. Así que, bueno, muy emotivo para mí esto. Porque amo este rol, porque fue el primero y porque 20 años después me encuentro en el mismo escenario. Pero, bueno, muy feliz, muy contenta. Puedes disfrutarla en Avenida de Mayo 1220, el Teatro Avenida.